La Delegación de Turismo de Bornos, en colaboración con la empresa Engranajes Culturales... ...ha impulsado una novedosa iniciativa... ...que consiste en realizar visitas culturales teatralizadas... ...al Palacio de los Rivera y en concreto a su jardín renacentista. Es una iniciativa que ya empezamos a trabajar en el año 2018 en Fitur... ...y bueno, a finales de este año 2018 se ha concretado... ...y las primeras pues van a hacer a partir del 24 de febrero... ...que será la morcilla popular de Bornos... ...pues van a hacer las primeras visitas que se van a celebrar. Se trata de una actividad de promoción con motivo del quinto centenario... ...del viaje de Don Fadrique Enríquez de Rivera desde Bornos a Jerusalén. Consiste y están basadas fundamentalmente en el viaje de Don Fadrique Enríquez de Rivera... ...desde Bornos a Jerusalén, que este año pues se cumplen los 500 años... ...y se recrea un poco y se explica pues la vida de este personaje... ...y también pues en las diferentes salas del Castillo y Palacio de los Rivera. La efeméride incluirá en el municipio serrano otras actividades de índole cultural... ...que el ayuntamiento irá anunciando poco a poco. Estamos trabajando en el programa, vamos a tener una serie de conferencias... ...presentaciones de libros, vamos a tener también un concurso de emprendimiento... ...concurso de fotografía y bueno, alguna que otra actividad de mayor calado... ...que estamos todavía cerrando y que en breve daremos noticias. Bornos cerraba 2018 con una importante mejora en la cifra de visitas de la localidad... ...gracias al amplio abanico de incentivos para el visitante. Algo que choca frontalmente con su reducida oferta hotelera... ...lo que está centrando ahora los esfuerzos del equipo de gobierno local.